De mí se han reído hasta los gatos de mi pueblo, los gatos del pueblo se reían de mí. Porque yo tenía las cabras siempre, desde que era un niño me gustaba tener las cabras, que ya veía los que tenían las malagueñas aquella, aquel sistema a mí nunca me tiró desde niño. En cambio un tío mío tenía cabras de campo, como estas mías, eran retintas, en aquella época había cabras retintas. Yo desde que tenía tres años me escapaba a buscarlo a él y me iba a correr con las cabras todos los días. Entonces, este sistema de explotación que tengo yo, que uso yo, la gente no lo entiende. Esto es, buf, esto es, antiguamente esto no lo quiere nadie, esto se ríen de mí, porque dicen que no, esto no. Las cabras que le quité los chivos en Navidad, que vendí una partida de cabritos en Navidad, dejé chivas, chivas en Navidad, dejé 80 chivas. Ya las voy a echar con las cabras, ahora si se sienta el tiempo bueno, las suelto ya esas con las cabras. Pues esas cabras ya están todas preñadas, se preñaron todas en diciembre. Pues ya estaban unas para quitar los cabritos y se quedaron todas preñadas, se están secando de leche. Esas cabras ya no le he echado pienso, estas cabras no han comido pienso, ni una cabra nunca. Le he echado ahí un saco pienso y no huelen y se dan la vuelta, y de estos drogas no lo quieren ni probar. Entonces, esos muchos ganaderos que se ríen de mí, porque ellos ganan millones y millones de euros, porque claro, les arrean allí 4 o 5 mil euros de pienso todos los meses. Yo como era pobre, que lo he dicho muchas veces, nací desnudo, ese sistema de explotación no podría hacerlo nunca en la vida. Porque yo quiero cerrar las cabras por la noche y dormir, y dormir tranquilo, y no tener dolores de cabeza. Como sé que el ganado y la agricultura, las matemáticas no funcionan, porque 2 más 2 en ganadería nunca son 4. Estas cabras dan poca leche, medio litro, un litro, ahora en primavera subirán, empiezan a subir. Ordeño las que quiero, las que no queman las chivas, todavía tengo para ir chivas mamando del año pasado, chivas rayas grandes que se van a caer preñar. Porque como no tengo gastos diarios, aquí lo único que gasto es la merienda mía, y el sueldo del pastor. ¿Entendéis? Que el sueldo del pastor, con una subvención que cobro, le pago a él. Ahora lleva 2 meses que no vine ni con las cabras, estas se quedan en corral. Solo vine con las cabras cuando yo tengo que ir a algún sitio. Eso sí, en el corral me ayuda, amamantar chivos y tal. Pues entonces seré el único cabrero que le gana dinero a los cabritos. Como yo no soy tonto, porque aunque muchos se pensaban que era tonto, no soy tonto. He hablado siempre, he oído, porque escuchar es una cosa pero oír es otra, a los ricos de mi pueblo, y de muchos pueblos, a médicos, cirujanos, de todos los sitios por ahí. Gente rica. Y la gente rica le gusta lo bueno, le gusta lo ecológico, le gusta lo natural. Son listos y tienen dinero para pagarlo, claro. Porque yo un jamón ibérico nunca lo he probado en mi vida, ni lo voy a probar. Porque sé que reconozco que la miel no es para la boca del asno. Y yo sé que no puedo pagar un jamón. Sí puedo, pero no voy a pagar 500 euros por un jamón, está claro. Porque a mí me cuesta sudor y lágrimas ganar 5 euros. Entonces, yo como tampoco soy tonto, lo he dicho, como mi sistema de explotación y la calidad que aquí se produce, hay muy poca en España. Una ganadería de 300 cabras que nunca hayan sido vacunadas para mamitis, para vasquillas, para nada, solamente saneamientos de la junta. Yo creo que no la habrá ni la va a haber. En mi majá no hay ni un producto de curar una cabra. Todo lo que hay es natural. Como se hacían mis abuelos en la jurde y mis tatarabuelos, los jurdanos, que ellos sabían de cabra lo que no estaba escrito. Entonces, busqué un cliente, un tipo de cliente que estuviera dispuesto a pagar lo que mi producto vale. Ahora mismo, para esta semana, se van a llevar otra tanda de cabritos. Ayer me llamó. Nunca, jamás, me ponen el precio. El precio lo pongo yo. Yo he vendido muchos cabritos por 30 euros. Mucho, pero mucho. Y muchas veces he vendido dos cabritos por 50 euros. ¿Entendéis? Pero eso era antes. Ya no. Ahora mismo, todos esos que están ahí en el corra que se van a llevar, que los tengo que llevar yo. Hago la guía, la certificación ecológica, la certificación de raza autóctona, y los llevo yo al matadero. El ganadero los lleva al matadero. Yo, un cabrero garrulo, al alfabeto. ¿Entendéis? Y allí va mi cliente a buscarlo con Sosotermo y se lo lleva. Las canales. Solamente, por saber valorarme a mí mismo y saber hacer un sistema de explotación que yo quería, consigo que mis productos valgan. Lo que si mucha gente supiera lo que me pagan por ellos, según estaban sentados en el sofá, le daban un infarto y quedaban allí tieso. Por eso, en este mundo, los pobres, tenemos que ser un poco vivos. No ser listos, ir de listos, porque listos... No, hay que ser inteligentes. Saberte valorar a ti mismo y saber que tu producto es bueno. Y si un producto no es bueno, mejor no venderlo. Porque yo podría engañar a los cabritos, a los amigos míos que me los venden por 26 euros. Podría ir, si fuera uno de estos negociantes de pueblo que son muy listos, le decía a mis amigos, traerlos para el corral mío, le pongo los microtales, y hago yo la guía y digo que son míos. Pero como yo sé que si engaño a mi cliente, lo voy a engañar una vez, eso no lo hago. ¿Entendéis? Igual que la leche. Si mi cliente quiere la leche de mis cabras, que mis cabras, todo lo que cogen es de Sierra de Gata, son las únicas cabras, que no se le añade de nada, mi cliente paga esa leche. Y sus clientes le pagan ese queso, porque es así. Hay que vender calidad, ser único, porque cada persona somos únicas. Antiguamente, tostamos estas maneras de cabras. Toda la gente hacía queso, había miles de cabras, y todo el queso se vendía. Porque cada queso era diferente. Uno de una manera, otro de otra. De los fulanos era así, de los menganos era así, era de los pastos que comían las cabras, de la zona donde estaban las cabras. Por eso, estas cabras son las únicas del mundo que su leche 100% de Sierra de Gata, porque no se le ha añadido ningún tipo de pienso ni de pasto fuera. Pasto no le he hecho, y el pasto que cojo es de los mis cercados ahí, pero no le he hecho ni pasto. Así que, a mí me pueden hacer todos los análisis que quieran, todas las inspecciones que me hacen. Nunca tengo ningún problema, porque yo hago las cosas como tienen que hacerse. Y si no, mejor no hacerlas. Para hacerlas mal, mejor estarse en un casa chavo. Y así, haciendo las cosas a mi manera, como a mí me gusta, yo soy feliz, mi familia es feliz, todos estamos felices y contentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!